¡Buenos días! A 10 minutos de la salida, con dos veteranos. Habíamos quedado que 143 años nos contemplan, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuál es la gracia que tiene esta carrera para ustedes? La gracia es que la salida es preciosa, la salida es muy bonita. Y en llegar, como nosotros llegamos cuando ha andado el Sece, ve las cuatro torres, con aquella iluminación, es otra pasada. Bueno, señores, muchísima suerte y nos vemos en Meta. A vosotros. Y seguimos en el castillo con el director de carrera, Paco Rico. Bueno, tercera edición, un año más y muchísimo corredor venido desde fuera. Sí, afortunadamente, pues todos los años tenemos en torno a entre el 40 y el 50% de participación extranjera y este año, igual que en años anteriores, más participación, pero también con la misma media, el mismo porcentaje de gente de fuera. Para el que no conozca la carrera, ¿cómo le explicarías tú qué hace distinto al Ecotrail Madrid? Bueno, pues que esto no es una carrera al uso de montaña, sino que es una carrera popular, en el cual, pues para nosotros no tiene importancia realmente si viene gente muy destacada, sino lo que queremos es gente que venga a disfrutar. Y para nosotros es lo más importante. Tenemos varias distancias para que la gente se vaya animando y para que empiecen con las distancias cortas, 21 kilómetros, y terminen en la grande nuestra, que son los 80, que además es muy bonita y no complicada. Bueno, pues yo la tengo pendiente y yo he hecho la de 21 un par de años, este año otra vez, a ver si algún año me da tiempo a la de 80. Mucha suerte y por muchos años más, Paco. Pues muchas gracias, pero siempre dices lo mismo, 21 kilómetros y nunca saltas a la siguiente. Venga, el año que viene al menos el 37. Por favor, no empezamos las alfauras. Chicos, por favor, tenemos aquí la foto de carrera, así que todo el mundo ha levantado las manos. ¡Seguro, party, up, the hands! ¡Mucho, so much! Comienza la carrera del Ecotrail Madrid, 80 kilómetros. Desde Manzana es el Real, a la carrera es de Montana. ¡Venga, mucha suerte, campeones! ¡Vamos, fuerza! ¡Vamos, campeones! ¡Mucha suerte, mucha suerte! ¡Vamos, migas y mucha suerte! ¡Ahí está! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, Paulo! ¡Vamos, Paulo! ¡Allá van! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! Gracias por ver el video.